Hola, bienvenidos a todos a una nueva emisión de Q Noticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte el primer seminario sobre educación superior en entornos virtuales, un desayuno científico y las terceras jornadas de estudio sobre ciencia, tecnología y sociedad. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el programa de hoy estamos explorando cuáles son los motivos por los cuales los estudiantes podrían eventualmente abandonar los estudios de educación superior a distancia. La incorporación de la educación superior en estas nuevas tecnologías demanda entonces una permanente revisión de estado de la cuestión, una permanente revisión sobre lo que se viene trabajando en otros lugares y es importante entonces que se pueda por un lado contribuir al debate general y por otro lado conocer un poco más sobre qué pasa con nuestros estudiantes, sus trayectos, sus relaciones con las carreras, con tutoría, un poco todo este proceso. Este es un tema de crucial importancia en nuestras universidades, especialmente en todas las universidades del conurbano que tienen que hacer una enorme tarea para garantizar la democratización del acceso a la educación superior. Universalización es que todos lleguen, sí, eso ya lo sabemos. Ahora, el tema es, ¿hay masividad? Sí. Ahora, ¿todos se gradúan? No. Entonces, pensando en la democratización pensamos que es necesario implementar acciones que permitan que este derecho de segunda generación, que es no solo acceder sino graduarse, se realice. Siempre estamos pendientes de asegurar efectivamente la inclusión educativa y de evitar lo más que podamos lo que llamamos la exclusión, que tiene tantas formas la exclusión social, una de ellas es la exclusión educativa. Está destinado a todos aquellos que se sientan convocados, claramente los tutores que son parte de la acción docente, los docentes del curso inicial de socialización, que son los que reciben a los estudiantes. Toda esa gente debería estar convocada y estaría buenísimo que participe la mayor cantidad. Vamos a entregar certificados de asistencia y vamos a publicar en internet el video y esperamos hacer la transcripción también del trabajo para que pueda ser leído y accesible por toda la comunidad. Una de nuestras preocupaciones es garantizar la inclusión y además que los estudiantes terminen, porque el punto central es eso, una carrera inconclusa, es algo que en el mercado laboral y para los temas personales es como una carga y entonces nosotros pensamos que es central que los estudiantes alcancen sus objetivos que es recibirse. Durante la Semana de la Ciencia se expone una muestra itinerante de banners que difunden diferentes temas científicos que se investigan en nuestra universidad. Luego estos banners se reparten en determinadas escuelas secundarias para debatir junto a los docentes. Por este motivo la Universidad Nacional de Quilmes realizó un desayuno científico con estudiantes de una escuela secundaria de Berazategui y con investigadores. Estas actividades cuentan con el auspicio del Departamento de Ciencia y Tecnología y de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. Los estudiantes recibieron hace algunas semanas la muestra itinerante de banners científicos que fue armada y creada por todos los investigadores de la universidad para la Semana Nacional de la Ciencia y la Innovación de 2014 y a partir de ese momento está visitando a muchas escuelas de toda la zona sur. Hoy estuvimos presentando un trabajo de investigación que venimos llevando adelante hace algunos años que es el desarrollo de un biolarbicida, es decir, un larbicida para larvas de mosca doméstica que se reproducen en los criaderos de gallina, principalmente en la industria avícola vinculada a la postura de huevos y lo hemos desarrollado junto con una empresa que se desarrolla alimentos para avés. Los desayunos científicos son una actividad más entre toda esta oferta que estamos generando desde la universidad y es una forma de dar a conocer la función de investigación de la universidad, que la universidad investiga, crea conocimiento nuevo, desarrolla tecnologías nuevas. Muchas veces vemos que hay una separación bastante grande entre lo que es el nivel secundario, la vivencia de los chicos de esa edad y el nivel universitario. Generalmente queda muy lejos de sus expectativas y la verdad que este tipo de reuniones acercan y mucho a las dos realidades. Algo que tratamos de contarles también ahora es que la universidad es gratuita, cosa que muchos a partir de todo este intercambio que tenemos con los estudiantes, muchos estudiantes no lo saben y tampoco saben que uno puede trabajar como investigadora dentro de un laboratorio y que también esa investigación los puede llevar a la industria. Digamos que son opciones que pueden tener para su futuro. Si no fuera por este tipo de charlas y este tipo de vinculación con las escuelas, con los chicos del secundario, no podemos esperar que la vocación científica o la vocación a una carrera científica surja así de la nada. Sino que se tiene que incentivar, se tiene que mostrar lo que se hace, tienen que venir con sus inquietudes y lo más importante que vean que este es un espacio de la universidad que está abierto para que ellos puedan venir. En América Latina se fomenta la creación de instrumentos de innovación y desarrollo tecnológico para la inclusión social. Para analizar y debatir sobre las políticas públicas de ciencia, tecnología, innovación y desarrollo, se realizaron las terceras jornadas de estudio de ciencia, tecnología y sociedad. Estas jornadas se organizaron en conjunto con el primer workshop internacional de energías renovables y procesos de desarrollo sustentables. El evento contó con experiencias de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil y se desarrolló en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. El foco de las jornadas se refiere particularmente a diferentes aspectos de política, de ciencia y tecnología para la inclusión social. Desde las políticas en general, algunas estrategias, la implementación de estas políticas y sobre todo queremos hacer foco en los logros alcanzados hasta ahora. ¿Qué problemas hubo y qué acuerdos de botella en la implementación de estas políticas y cómo mejorarlas desde el futuro? Venimos impulsando una agenda de innovación social. Esto es ir más allá de sólo otorgar financiamientos, es construir actores, es construir institucionalidad y acercarnos, digamos, a los distintos territorios para que justamente la idea de desarrollo inclusivo pase, además de por tener más recursos económicos, también empoderar actores y tener más recursos institucionales y herramientas para solucionar problemas sociales o productivos. Convocar no sólo los especialistas argentinos, sino también de los países latinoamericanos a que debatan esta rica agenda, siempre es importante, porque nosotros creemos también que tanto las universidades, obviamente, de gestión pública o las universidades de gestión privada tienen un rol sustantivo en la generación de conocimiento para que eso impacte positivamente en nuestra sociedad, no en lo que es la dimensión de la transferencia. Para las universidades es muy importante porque las políticas públicas necesitan insumos y esos insumos tienen que ver con nuevos problemas cognitivos, es decir, nuevos problemas que hay que acercar, nuevos problemas de conocimiento, nuevos problemas para resolver y nuevos problemas a aportar información y la universidad tiene ese compromiso. Creemos en la enorme necesidad de investigaciones complementarias, como siempre se plantea, que no cada área tiene que ser innovadora por sí misma, sino tratar de mirar hacia el costado, ver qué están haciendo otras instituciones y tener una tarea complementaria en los procesos de investigación. Es muy importante el rol de la vinculación y ahí es nuestra apuesta a trabajar con las universidades, con todos los investigadores y con los perfiles nuevos que se han formado, como los gerentes tecnológicos, en el caso del Ministerio, que nos permiten, por un lado, potenciar la cartera de instrumentos, los montos y, por el otro, tener resultados. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a ver este o los anteriores, podés entrar en nuestra página web. También seguirnos por Twitter y Facebook. Recordá que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos, como siempre, la próxima semana.